Música Por favor, vamos, dale, vamos Un chiste, vamos, dale, vamos Marce, hoy estoy contento por vos Ya que finalmente ganó el Badajoz Para que no te agrandeces Espera un poquito Porque anoche en Avellaneda Le rompimos el culito Así que frotate bastante hipogloss Y mejor hablemos del Badajoz Espero que no te vayas a molestar Con lo que te voy a recitar Y aunque estés medio caliente Acepta este consejito Sacá a los jugadores del vivero Ponerles agua y barquitos Así juega tu hijo Francisquito Un poema, pero no va a terminar Farid hoy, por favor, el jueves